Este fin de semana con más de 40 deportistas, inicia la primera fecha del Selectivo Provincial de Ajedrez en la categoría U14, con miras a campeonatos nacionales. El evento se realizará en la Casa del Ajedrez, ubicada dentro del Complejo Bolivariano. Más o menos esperamos contar con alrededor de 40 chicos. Hemos hablado con entrenadores de las escuelas, de los colegios, para que manden a los chicos y obviamente los que están entrenando acá también van a participar. Sí, inclusive de los cantones también. Sí, bueno, se supone que ellos deberían ganar en el Selectivo, pero bueno, siempre hay alguna sorpresa. Hay chicos, por ejemplo, de Paute, que obviamente no pueden venir porque viven allá. Entonces, tal vez ellos sean alguna... o sea, sí, inclusive nos han ayudado algunas veces en la selección. La preparación de los azuellos se ha mantenido pese a los resultados no tan buenos que se dieron el año anterior en esta categoría. Bueno, digamos que ahora hemos captado también en las escuelas. Hay un buen trabajo en centros educativos como, por ejemplo, el técnico salesiano, la Salle, que siempre nos van aportando chicos. Entonces, ahora tenemos un contacto más con ellos. Este selectivo se lo realizará en tres fines de semana en busca de que los deportistas den su mejor rendimiento en cada partida. Lo que pasa es que es muy pesado para los chicos jugar muchas partidas en un solo día. Entonces, hemos optado por dividirlo en tres sábados. Además, esto le da un poco más de práctica que se requiere para que vayan a punto los chicos. Una vez confirmada la delegación Azuaya, que estará conformada por cinco hombres y cuatro damas, el objetivo es escalar posiciones a nivel nacional en el campeonato en donde estarán presentes todas las provincias. Es para sacar a la selección del campeonato nacional que va a ser en Riobamba en junio y también con miras a la selección de menores que va a participar en, me parece que va a ser en Cuenca en noviembre. Pero la idea es seguir un poco bajando los puestos, tal vez del puesto 12 que quedamos ir un poco, y entre seis primeros puede ser, o una mejora en ese sentido. El selectivo arrancará este sábado a partir de las dos de la tarde. Estefanía Álvarez, Deport TV.